Suerte heredada Suerte heredada Lo siento No pasa nada Cuidado, es una espada láser No las conozco muy bien, pero puedo enseñarte a luchar con ella ¿Tú? ¿Puedo? Bueno, lo más importante es el contraataque inmediato Guay Y mira siempre a tu oponente Mira, nos están grabando Oiga, ¿pero qué hace? Que lo pases bien Gracias Espera ¿Puedo llevarte a algún lado? Dame ahora mismo el chip con la grabación La que acabas de hacer con el dron He grabado a los surfistas No soy surfista No quiero imágenes mías en ningún sitio Tu bailecito con la espada no ha estado mal Podría ser un éxito en internet La grabación ¿Y si no qué? Lo que estás haciendo está prohibido Tengo un permiso para lo que hago Claro Además es mi trabajo El tío era idiota ¿Pero era guapo? Sí, pero se lo tenía muy creído No me gusta que me miren de arriba a abajo Con un dron Al menos era original, Nelly Admítelo No me impresionó ¿Cuánto tiempo llevas separada de Steve? ¿Un año? ¿Eso qué tiene que ver? Soy tu hermana Solo quiero que te vaya bien Estoy bien Muy bien incluso Ahora estoy centrada por completo En las prácticas Y luego haré un máster ¿Vendrás esta noche A ayudarme con el vestido de boda? Claro Hasta luego Hola, papá Hola, Nelly Lo siento No te había visto Ni con las gafas La lupa tampoco ayuda Pero si no me lo ve nadie Yo sí Y tus queridas orquídeas Siempre dices que tienen alma Gracias ¿Me ayudas a polinizar? Yves es la experta en esas cosas Siento catedrático Sabrás que las abejas Se encargan de eso Entre los mil géneros de orquídeas Hay algunas plantas que... Voy a ducharme He quedado con el señor Cameron ¿Con quién? El señor Cameron Mi jefe Ah, lo había olvidado ¿Por qué no me sorprende? Hola, jefe ¿Y qué tal en la playa? Las olas bastante mal Los surfistas bien He podido practicar un poco con el dron Está genial que no solo grabes y edites Sino que también pilotes el dron Oye ¿El reportaje para el torneo mundial de surf ¿Ya lo tienes contratado? La cadena se lo está pensando Sin embargo, nos han enviado una lista de cosas Que quieren que hagamos ya mismo La reunión anual de la asociación de profesores La feria de antigüedades Y algo con el instituto meteorológico Sobre fenómenos climáticos especiales Es lo que hay Súper emocionante ¿No andas corto de ingresos? Me quedo la historia del clima Las salas de congresos para los colegas No sé por qué Pero me da que rechazas muchos trabajos Haré lo que sea por ti, Mike Siempre que esté en la naturaleza y al aire libre Pero el torneo mundial de surf Es mi gran sueño Sí, y en cuanto sepa algo te avisaré ¿No tienes otros compromisos? Nada que no pueda cancelar Tan puntual como siempre Por eso me gusta trabajar con atletas Gracias por el cumplido, señor Cameron Patrick En mi agencia nos tuteamos todos Somos una especie de familia Una muy grande El mercado deportivo registra índices de crecimiento De dos dígitos Y aquí en Cornualles me ocupo de los clientes A los que tengo cariño Vamos, te mostraré tu lugar de trabajo ¿Y qué es esto? Tu nuevo lugar de trabajo Impresionante Pero ya no compito Perdí la Copa del Mundo y lo dejé Fue un gran error Te he observado durante años Eres la mejor esgrimista que ha tenido este país en décadas Pero ya lo he... Y sé lo que digo He practicado este deporte lo suficiente Puedes convertirte en campeona olímpica Ya perdí ese tren Pues he apretado el freno de emergencia Todavía puedes clasificarte Cámbiate O te da miedo perder contra un señor mayor ¡Suscríbete! Me dejas ganar deliberadamente No, no, no Aún eres una esgrimista excelente Y lo sabes Si ese fuera el caso No habría fracasado el año pasado No estabas concentrada Después de lo de tu novio Es mi trabajo Saber todo sobre mis campeones Y no te creas que lo hago desinteresadamente En cuanto seas campeona olímpica Me harás ganar millones Una situación en la que ganamos los dos ¿Cuidas tan intensamente de todos tus campeones? Solo de aquellos en los que veo potencial ¿Somos un equipo? Se ve que le gustas Patrick solo tiene ganas de verme subir al podio Una cosa no excluye la otra Podemos cambiar de tema, porfa Tú misma dices que es muy atractivo Seguro de sí mismo Y con mucho éxito ¿Eso es una mariposa? ¿Ya no se puede esconder? No ¿Le traerás al registro civil? De eso nada Perfecto, porque Bill tiene a alguien para ti No tienes que emparejarme, Eve Ya, pero nuestro testigo del novio es un buen tío Es amigo de Bill desde la guardería Si tan bueno es ¿Por qué no me lo habéis presentado antes? Es que Leo siempre está viajando Es un poco como un vaquero Pero tiene un corazón de oro Dale al menos una oportunidad Después de todo vais a ser los padrinos Eso es chantaje Eso es chantaje, Bill Me gusta ser tu testigo Pero padrino, no ¿Y quién es Nelly? La hermana de Eve Ya Ah, soltera Ah Vale Bueno, ¿por qué no? A ver qué pasa Bueno Echaré un vistazo a tu vaquero Pero basta ya de sorpresas ¿Y luego qué? ¿Saldrá alguien de la tarta? Por así decirlo Invité a alguien más Mamá Tu madre nunca destacó por su puntualidad Su avión se habrá retrasado Sí, sí, seguro Nuestro testigo del novio también se ha perdido Bill, ¿dónde está Leo? Quería llegar a tiempo, me lo prometió Tal vez el vaquero olvidó ensillar su caballo Lo siento Eve Bill La furgo no arrancaba Y había un atasco Nunca cambiarás Leo, te presento a Nelly, la testigo de la novia ¿No nos conocemos de algo? Sí De la playa Tuvimos una discusión La dama Jedi El tío del dron Eso es agua pasada Seguro que seréis unos testigos estupendos Y también los mejores padrinos Sí, veremos Tengo ganas de verme Oh, venga ya Hoy es mi boda Soy la novia Y estoy embarazada de ocho meses Es mejor que no me estreséis más ¿Y tu madre? Vamos a entrar ya Si no se irá la funcionaria del registro Tengo que pedir su identificación a los dos testigos Aquí tiene Gracias Y ahora, por favor, la suelta Se la puedo enseñar luego, ¿verdad? No, en realidad ¿Y en fantasía? Va en contra del reglamento Ya sabe, no le conozco de nada Bueno, eso tiene solución Se cree realmente irresistible ¿Responde usted por él? Somos como hermanos Sí Entonces haré la vista gorda Nunca vuelvas a emparejarme, ¿vale? Basta ya de formalidades Ya podemos pasar a... ¿Llego muy tarde? No, por suerte nuestro testigo lo ha parado todo Mi pequeña mariposa Me alegro tanto por ti Y tu vil es incluso más atractivo que en las fotos Bienvenido, bienvenido Igualmente, señora Sofía, por favor Sí, ya me siento Y ya me callo ¿Podemos continuar ya? Ah, perdón Bueno, sigamos Un trozo para mamá Gracias Para papá Oh, gracias ¿Cómo estás? Te veo bien Te sienta bien lo que llevas ¿Has vuelto al frío Cornualles para ser cortés? No, solo quería ser educada Eso que os importa tanto a los ingleses La lealtad Eso es lo que nos importa ¿Es que vas a salir corriendo otra vez? Según recuerdo Fuiste tú la que salió corriendo En nuestra boda comimos juntos del mismo plato Por desgracia, no nos trajo suerte Pero sí dos hijas maravillosas Yo estaba tan embarazada como Eve Dios mío, Tony Vamos a ser abuelos Así que nos veremos más a menudo Tendremos que aprender a tratarnos Solo tendremos que ponernos de acuerdo Para no cruzarnos Nos quisimos una vez ¿No podemos hacer borrón y cuenta nueva? Oye ¿No lo estás poniendo demasiado fácil? Así que todavía crees que mi aventura en Colombia Fue la razón de nuestra separación Si a nuestras hijas les gusta creer eso Pero sabes que es solo la mitad de la historia Mamá Papá ¿Venís? Bill quiere dar un discurso No, mejor me quedo aquí O amargaré el día a tu padre y a tu hermana Hoy la que manda soy yo Y quiero que todos se quieran O al menos que lo finjan por unas horas ¿Podéis? Estás haciendo un progreso increíble Será por el entrenador No puedes aceptar cumplidos, ¿eh? Parad, riposte Mi hermana acaba de romper aguas ¿Oh? ¿Su primer hijo? Puede llevar su tiempo Dice el experto Sí, en efecto Con la experiencia de tres partos ¿Tres? Sí ¿Qué edad tienen tus hijos? El más joven está de intercambio en Nueva Zelanda Los mayores en la universidad ¿Tenéis mucho contacto? Podríamos tener más Pero a esa edad suelen pasar de los padres ¿Y qué hay de la madre? Nos divorciamos hace diez años ¿Y qué hay de ti? Ni divorciada ni casada ¿Y no tienes novio? Estoy centrada en otra cosa Los sentimientos son un obstáculo No, Perse A veces puede motivarte Tal vez Pero no suelo salir con mis entrenadores Me acabo de convertir en tía No puede ser más mono ¿Cómo se va a llamar? Jamie Es un buen nombre Hola Será su madrina ¿Sigues queriendo, no? Claro que sí Aunque todavía tengo mis dudas Sobre la elección del otro padrino Tú y Leo solo empezasteis con Malpi Esperemos que solo nos veamos una vez al año O sea, en el cumpleaños de Jamie Si su tío el vaquero no nos da plantón En cualquier caso, Jamie tendrá una madrina campeona olímpica ¿Cómo te va con el señor Cameron? Bien ¿Por qué no lo traes al bautizo? Jamie, yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¿Puedo pedirle al padrino que venga? Ustedes dos van a asumir una gran responsabilidad hoy Y no habla solo de los regalos de cumpleaños Junto a sus padres Deberán acompañar en su camino A este nuevo miembro de la comunidad Apoyarle Y ayudarle a encontrar su lugar en el mundo Y ahora acérquense, por favor Y sequen a su ahijado Gracias Ya hemos terminado, ¿no? Vale Muy bien Ahora una sonrisa Otra vez Estupendo, eso es Sigue así Fantástico Hemos sacado algunas muy buenas Un descanso y seguimos Esta sesión es más agotadora Que cualquier entrenamiento Son gajes del oficio Las fotos de torneos No salen en revistas del corazón Gracias ¿Te apetecería cenar? ¿Esta noche? ¿Y? ¿Qué haremos? Hablar de táctica Champán ¿Está en la lista de dopaje? Sería una novedad ¿Es un antepasado tuyo? Solo cuando quiero impresionar a mis socios americanos Se parece un poco a ti ¿Es un cumplido? Es muy atractivo ¿Ah, sí? Pero no quiero nada contigo De momento ya te lo has planteado Por nuestro éxito ¿Serán tus socios americanos? No están invitados ¿No vas a abrir? Disculpe Pero un señor quiere hablar con usted Dice que es urgente ¿Por qué no coges el móvil? Porque estoy en una reunión Se ha cancelado Tenemos que ir al hospital Y civil han tenido un accidente Perdón Estamos buscando a los Turner Han tenido un accidente ¿Son parientes? Sí Somos los padrinos del niño Nelly Stuart Soy la hermana Hemos intentado contactar con su padre No tiene móvil ¿Qué hay del bebé? ¿Jamie iba en el coche? Sí Pero por alguna razón desconocida El pequeño ha salido ileso ¿Y sus padres? La señora Turner Ha sufrido heridas graves La hemos puesto en coma artificial Pero Llegamos demasiado tarde Para ayudar al señor Turner Lo siento mucho Por favor ¿Qué pasó exactamente? Un camión envistió su coche ¿Podemos hacer algo? ¿Dónde está Jamie? Lo tenemos en observación Tiene que quedarse aquí ¿Puede ir a casa de su hermana? Sería bueno que el niño tuviera algo de su entorno habitual ¿Sabe? Un peluche Su manta favorita ¿Es posible? Sí, claro Nos ocuparemos Hola Bill era una gran persona Me salvó una vez la vida En Australia Estuvimos un año fuera Después del colegio Trabajando y viajando Bueno Viajando y haciendo surf Yo quise impresionar a unas chicas Fui un idiota Y las olas Eran gigantes Estuve a punto de ahogarme Pero Bill salió al mar con una moto acuática Me rescató Y me llevó a tierra Y nunca me lo contó Bill no era de los que se daban importancia Nunca lo fue Pero estaba ahí si lo necesitabas Lo siento Pero no puedo decirle más de momento Gracias ¿Qué dice el médico? Mantiene a Ive en coma Mi padre ha estado con ella esta mañana Ya ¿Y Jamie? Muy bien Debe de tener un ángel guardián Señorita Stuart Señor Edwards Me alegro de encontrarlos juntos Jessica Mason Protección de menores ¿Son los padrinos de Jamie? Ajá El señor y la señora Turner Solicitaron que tuvieran la tutela Si les pasaba algo ¿Lo sabías? No Ahora debo preguntarle Si asumirán ese compromiso Claro Soy la hermana de Ive Quiero decir juntos ¿Juntos? Sí Les designaron a ambos tutores de Jamie El médico dice que ya puede dar el alta al niño Bueno Si no quieren o no pueden cuidar de Jamie Por supuesto que lo haremos Mucho mejor Sugeriría que se mudasen a casa de los Turner Jamie estaría en su entorno habitual Y dispondría de un hogar funcional Y dispondría de un hogar funcional Los no funcionales somos nosotros ¿Juntos no? No Por favor, piénsenlo ¿Qué piensas de todo esto? No es algo personal Pero los dos bajo el mismo techo Pienso igual ¿Qué hay de tus padres? Mi padre es el prototipo de profesor despistado Puede clasificar orquídeas pero no encender una lavadora Y mi madre Mi madre vive en Colombia ¿Y una familia de acogida? ¿Sería una solución? Ni hablar ¿Tú y Leo? Es solo temporal Hasta que vuelva a Id para cuidar a Jamie Nadie sabe cuánto tiempo estará en coma En algún momento despertará Y es mi deber cuidar de ese niño ¿Y tu entrenamiento? Será como antes No cambia nada Excepto que ninguno de tus adversarios Tiene que cuidar un bebé de tres meses Solo serán unas semanas El mes que viene es el torneo de clasificación Si no lo ganas Podemos olvidarnos de las olimpiadas Lo sé Y puedo ganarlo si me sigues apoyando Te apoyaré encantado Pero a diferencia de ti Sé lo agotador que es vivir con un bebé Sí, pero tampoco estoy sola También está Leo ¿Puedes ayudarme un poco? Shh Estoy acostando al niño Lo siento ¿Qué es este desastre? Quería esperar a que llegaras para escoger cuarto ¿Quieres la habitación de arriba o la de abajo? La de arriba Ah, claro No haber preguntado Sí, no pasa nada También podemos cambiar Quédate con la habitación de invitados ¿Y qué dice tu novio? Patrick no es mi novio Es mi entrenador Bueno, ¿me ayudas ya? ¿Quién es el deportista aquí? Supongo que quiere que lo coja ¿A qué esperas? No pasa nada, pequeño Jamie La tía Nelly está aquí Sí La tía Nelly, sin embargo, no tiene ni idea de qué hacer A diferencia de su tío Leo ¿Qué vamos a hacer? No sé nada de bebés Ya, chiquitín ¿Qué quieres? Bravo, susurrador de bebés Calla Vale ¿Por qué lloran los bebés? Primero, hambre Segundo, pañal sucio Tercero, fatiga Y cuarto, dolor de tripa Lo segundo, definitivamente no es Ya estás aquí ¿Cuándo has llegado? Cogí el primer avión ¿Cómo está? ¿Está bien cuidada? Hacen lo que pueden Se la ve tan tranquila ¿Sabe que de él? No, no A lo mejor te apetece un té Por favor Vamos ¿Cómo está Jamie? Nelly se ocupa de él Junto con el otro padrino Leo Les ayudaré Creo Creo que no es buena idea Esperaba, dadas las circunstancias Que ahora... Nelly y tú sois una mezcla explosiva Jamie ya ha sufrido bastante Ya sabes dónde vas a dormir Pensaba que en casa de Nelly Pero... ¿Conoces un buen hotel? Puedes quedarte conmigo ¿Crees que es buena idea? No Pero mientras la situación esté así Lo demás... No cuenta Gracias Solo tenía hambre Mucha hambre ¿De dónde lo ha sacado? Estaba en el desván Lo usábamos if y yo Es viejísimo Es un trasto Menuda chatarra ¿Por qué? Está impecable Ya no fabrican cosas así ¿Para qué es? A Jamie le encantará Pues yo no lo voy a meter ahí ¿Funcionan los frenos? Los estoy arreglando Tu cama está lista Si necesitas algo más Me lo dices, ¿eh? Gracias Propongo que nos turnemos con Eve Los próximos días Uno se hará cargo De las mañanas y mediodías Y otro de las tardes y noches Sí, pero también podemos decidirlo día a día Dependiendo de lo que surja De tu universidad Ahora no hay clases ¿Te acuerdas? Tu nueva especie Orquidacae y Fensis La llamaste así por Eve Y fue idea tuya Bien Me ocuparé del turno de mañana Tú tendrás Jane Luck Hasta mañana Tony No hablar de los sentimientos No hace que desaparezcan Te traeré algunas toallas Oye, ¿dónde te habías metido? Tenemos que pasarnos el día en casa Tomamos el aire Es saludable Sí, pero no en esa cosa vieja He limpiado el cochecito Y los frenos ya funcionan Y yo tengo uno nuevo ¿Me ayudas a montarlo? ¿Para qué? ¿Se puede hablar contigo De algún modo razonable? No quieres hablar Quieres imponer tu opinión Un segundo carrito Es una pérdida de dinero Y material Yo paso Primero, no es tu dinero Y segundo, mi ahijado Necesita un carrito seguro Y ese no lo es Primero, es seguro Y segundo, a mi ahijado le gusta Le gustará más el mío Vale, pues móntalo tú ¿Cómo? ¿A dónde vas? A hacer surf ¡No puedes irte ahora! ¡Qué idiota! No necesitamos la ayuda del tío Leo No necesitamos la ayuda del tío Leo No necesitamos la ayuda del tío Leo Por ti Yo quiero uno ¿Dónde has estado? Surfiendo ¿Toda la noche? Dormí en la furgo Seguro que bien tranquilo Yo solo me he levantado cinco veces Lo siento No volverá a suceder Esta noche me ocuparé yo de Jamie Es que... Comprenderás Que no estoy acostumbrado A todo esto ¿Leche y azúcar? No Está bueno Es lo único que sé cocinar Eres oro en esgrima No en la cocina Lo mismo dijo Patrick ¿Qué le encuentras a ese snob arrogante? Patrick no es arrogante Solo tiene claro lo que quiere Sí que lo tiene, sí No todos los hombres son tan simples Sí La mayoría Pues Jamie no será así ¿Esperas a alguien? Pensé que podríais necesitar refuerzos ¿Sabes cocinar? Bueno, más bien Recalentar Eso sí me lo creo ¿Jamie duerme? Profundamente Bien tapadito Entonces deberíais aprovechar este rato Por cierto Leo estaba hablando de ti ¿En serio? Sí Tenía mis suposiciones sobre ti Pero a lo mejor me equivoco Otra vez no Espera, espera A veces solo hay que hacer las cosas Con un poco de serenidad ¿Tienes más consejos? Sí Ir en coche Ir en coche Sí Ir en coche No hay nada que calme más al mono aullador Llevadlo en coche Gracias por tus consejos Y por el catering Si puedo devolverte el favor Pues sí Nelly necesita entrenar Para su gran sueño Todos los días a las nueve en punto En principio puede Pero yo también tengo mis obligaciones Pues organizaos Yo también te echo de menos Leo Pero tía No te puedes imaginar cuánto trabajo va a un mocoso Un segundo La tía de Jamie quiere algo de mí ¿Por qué se ha quedado así? Ni idea Tenemos que vernos enseguida ¿Mañana? Está todo descolorido ¿Puedes sustituirme mañana por la noche? ¡No! Lo siento Alguien está estresada Ah, sí La tía siempre está tensa Lo arreglo y te llamo No estoy tensa ¿Por qué estás tan enfadada? Te has cargado mi jersey Bueno, te doy dinero Y te compras uno nuevo No lo hay igual Entonces te compras otro Pero no quiero otro Ni lo necesitaría Si siguieras las instrucciones más sencillas No se tira la ropa sucia al suelo Sino a la bolsa de la colada La ropa de color Se lava con la de color La ropa blanca con la blanca Y lana a mano No es tan difícil, ¿verdad? ¿Por qué sonríes? No eres un bloque de hielo Como siempre había pensado ¿Y crees que es gracioso? En cierto modo Es sexy Que no te oiga el bebé Siempre que te asusta algo Te pones sarcástica ¿Y qué me asusta tú? Nelly ¿Todavía estás despierta? Chiquitín La abuela Sofía Ya está aquí ¿Qué haces aquí? Cuidar de Jamie Pensé que así podrías dormir en paz ¿Cómo? ¿Qué hora es? ¿Las ocho? ¿Por qué no me despertaste? ¿Té? Disculpa Me quedé dormida Leo se cargó la ropa y tuvimos... ¿Qué? Una discusión Discutimos y encima esta mañana se presentó mi madre y... Escucha, tus problemas familiares no me interesan Solo tu rendimiento entrenando Bien, empecemos Estoy lista Yo no Hay otros campeones Pues practicaré con el maniquí Hoy lo tienes libre Vete a casa Lo siento No volverá a suceder Eso espero Hola, Nelly ¿Y papá? Cambiamos el turno ¿Has terminado tu entrenamiento? Lo han cancelado Porque llegué tarde Lo siento No sabía que era tan temprano ¿Por qué apareciste? Quería echaros una mano y tenía ganas de ver a mi nieto La próxima vez que te presentes sin avisar Despiértame O mejor aún, llama antes Fue una decisión espontánea Necesitaba desconectar un poco y... Jamie está el mono Puedo ayudarte Oye, no querrás recuperar el tiempo perdido O compensarnos Es posible No se puede retroceder en el tiempo No podía quedarme aquí entonces con vosotras ¿Te secuestraron? Te sedujeron Uno de tus ligues ¿Cómo se llamaba? ¿Fernando? Yo tenía seis años Y tenía nueve ¿Sabes cuánto tiempo me pasé esperando a que volvieras? No os lo puse fácil Pero tenía mis razones Y vuestro padre tenía tan pocas ganas de irse como yo de quedarme Pensé que lo mejor para vosotras era quedaros aquí En vuestro entorno familiar Con vuestros amigos Con vuestro padre Pero sin madre ¿Y qué? ¿Ya tienes otro, Fernando? No Satisfecha En cierto modo Gracias de nuevo Por la cena Está buenísima Aunque no se ciña a mi plan de nutrición No seas tan estricta contigo No lo soy Me gustaba más la Nelly de ayer Leo Lo de ayer A ver qué dices Grandioso Sensacional Mejorable Bastante bueno Y reflexivo Sí Algunas cosas estropean si las piensas mucho Deberíamos controlarnos a partir de ahora Tenemos una responsabilidad Con Jamie Mi entrenamiento Tu cosa con los drones Ya es suficientemente complicado Sin... Lo entiendo Todo es cuestión de disciplina Gracias Los atletas profesionales Sois unos masoquistas La autodisciplina No es masoquismo Sino un requisito para el éxito Ya está claro Que no lo entiendes Voy yo Señorita Mason Qué sorpresa ¿Teníamos cita? Es una inspección no anunciada Las hacemos rutinariamente Quiero convencerme de que Jamie está bien ¿Puedo? Un momentito, por favor ¿Me da un minuto? O dos Hueleme ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? Muerde esto ¿Qué? De lo contrario Leerá el vino ¿Quién? ¿Tu madre? No, la de protección de menores La de... Espera, ¿dónde está? En la puerta Visita de inspección no anunciada ¡Venga! ¿Ahora son algunas más? Oh, gracias Sí, algunas Esta es preciosa Orquidacae, Miltonia, mariposa Y la bautizó así No me lo contó ¿Podía hacerlo? Hablábamos por internet una vez a la semana ¿Ah, sí? No me lo mencionó Le pedí que no os lo dijera ni a ti ni a Nelly Ya sabes lo sensible que es con los conflictos ¿Sí? En eso ha salido su padre La belleza te la debe a ti Participamos los dos Aunque nos precipitásemos un poco Es lo que llaman destino A veces se ayuda al destino, pero... Entonces no impresiona tanto ¿Qué quieres decir? Cuando lo de Nelly Te cambié la píldora ¿Que tú qué? Cambié la píldora por un placebo Por eso te... Me quedé embarazada Tenía miedo de perderte Que tú querías irte con Eve y yo... Creía que un embarazo salvaría nuestro matrimonio Fuimos tan felices cuando nació Nelly Veo que Jamie está bien ¿La convivencia parece funcionar? Sí Porque nuestra relación es puramente funcional Hemos diseñado un plan Apuntamos todos nuestros compromisos Y así nos coordinamos El trabajo de Leo Mi entrenamiento Las citas de Jamie Uno de nosotros siempre está aquí De vez en cuando los dos Por ejemplo, cocinamos juntos Con mucho ajo Es cosa de Leo Nelly prefiere lavar Lo separa todo muy bien Rapa blanca, de lana, sintética ¿Qué van a hacer si la madre de Jamie no despierta del coma? No me planteo eso Eve pronto estará mejor Sí Los médicos parecen estar menos seguros Por eso, es nuestra obligación Prepararles para cualquier eventualidad Ambos están solteros, ¿verdad? ¿Por qué lo pregunta? Probablemente no lo estarán siempre ¿Cómo reaccionarán sus futuras parejas? Lo más sencillo es que se hicieran pareja Sí Ahora que lo dice Bueno, los dos se las apañan bien Mejor de lo que creía Adiós Adiós Por favor Gracias, la encontraré Por cierto Separo lo profesional de lo personal Me cae bien Más o menos ¿El pequeño Jamie no quiere dormir? Ahora le cuesta mucho Serán los dientes Solo sé que le gusta el movimiento Eve fue una bebé muy tranquila Todo lo contrario a su hermana Entonces, Nelly ¿Heredó su temperamento de ti? Sí Es posible Sí ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro ¿Por qué Nelly está enfadada contigo? Los niños quieren que sus padres permanezcan juntos para siempre Y si se separan, entonces necesitan un chivo expiatorio Y esa soy yo ¿Tú y Nelly? ¿Vais en serio? Ni idea Ella es... ¿Única? Sí Y de alguna manera Ambos no encajamos juntos Lo sé Pensaba lo mismo de Tony y yo Su madre le suplicó que no se casara conmigo Y a mi familia Tony tampoco les hacía ninguna gracia A lo mejor tenían razón El amor no basta Ya Tony diría ahora Esos son las hormonas La dopamina o como se llame Un truco de la naturaleza Pero yo creo que es más ¿El destino? Sí ¿Y no podemos escapar de él? No siempre Deberías dormir ¿Y cómo? ¿Has probado la caja de música? Sí Pero yo era más fuerte cuando oye la melodía ¿Tiene el pañal sucio? Recién cambiado Tampoco quiere biberón Cuando camino con él se pone mejor Pero brevemente No puedo más Me pregunto cómo lo hacía Nifidil ¿Y si está enfermo? Sofía sospecha que está echando los dientes ¿Has visto a mi madre? Sí Cuando salí a caminar No me lo dijiste Tampoco te digo si me encuentro a la vecina Eso es otra cosa A lo mejor tienes razón Pues lleva semanas así No aguanto más Tiene que haber algo que lo tranquilice Si nada funciona Llevarlo en coche ¿Oyes eso? ¿Qué? Nada Es verdad Ya era hora Después de dos horas en coche Le daré las gracias a Patrick Oye El semáforo estaba en rojo ¿Quieres que se despierte? No Te gusta la comida china, ¿verdad? Pensé que te habías ido al hotel De hecho Lo he pensado ¿Pero? No se puede huir siempre Tienes que enfrentarte a tu destino ¿Es de una galleta de la suerte? Palillos o tenedor Está en una propiedad privada Aquí no está permitido acampar Nos iremos enseguida, ¿vale? Ahora llamo a la grúa No se ponga así, hombre Disculpe Mi novio está de los nervios Nuestro hijo no ha querido dormir en toda la noche Al menos no en casa, en su cama Llevarlo en coche siempre funciona Los dejaré dormir Pasen buen día Usted también Gracias De nada ¿Sabes ligar después de todo? Tú no tienes la patente Brilla, brilla Estrellita Estrellita En prima del mundo Mi hija está moviendo los ojos Creo que está despertando Lo siento Lo siento Pero aún tardará Reducimos gradualmente La dosis de los medicamentos Que inducen al coma Pero aún pasarán unos días Antes de que su hija se despierte ¿Lo dejamos en el coche? Nunca despiertes a un niño dormido Quédate aquí Y si se despierta Entreténlo Hoy es domingo No hay entrenamiento ¿Para qué tenemos un plan Si nunca lo miras? Hoy hay torneo clasificatorio Pero mira Un mensaje Tengo que ir al estudio Se ha desprendido Un pedazo de costa sobre el mar Ahora quieren imágenes De las olas monstruos Sí Supongo que necesitas una niñera Tus imágenes son increíbles Las acaban de subir Te haré un documental De naturaleza muy bonito Con la música apropiada Olvídalo Han llamado de la relación Quieren que sea portada Nunca ha habido olas Tan monstruosas En las costas de Inglaterra Causarán sensación Y tenemos la exclusiva De las fotos Vale Quédate aquí Dentro no está bien ventilado Tenemos tiempo Hasta las noticias No estamos hablando De las noticias de la noche Sino de las del mediodía Son en 13 minutos El reportaje va directamente De aquí a la emisora 45 segundos de imágenes Primero en directo Los meteorólogos Y unos segundos de seguimiento Quiero las olas gigantes Y a cámara lenta ¿Y el comentario? No dará tiempo a mezclarlo Lo hará el presentador Lo tengo al teléfono Oye, nos ha tocado la lotería ¿O ahora prefiere ser maestra de guardería? No me decepciones, chaval Este reportaje es nuestra gran oportunidad ¿Vale? En la pista 4 Tyler contra Mills No hay motivos para estar tensa Aparte de que llevo año y medio Sin participar en ningún torneo Úsalo a tu favor Eh, ya no conocen tus trucos Es tu oportunidad Eres la mejor ¿Y si no, no soy? Volveremos a intentarlo la próxima vez Tengo perspectivas a largo plazo para nosotras Pero no tengo nada en contra de que ganes esta, ¿eh? En la pista 8 En los cuartos de final Redcord contra Thompson ¿Y qué tal vas? Casi listo Ya tenemos conexión Bien, eso es para el final Vale Redacción de noticias de Cornualles Vuestra sección es la número 1 Quedan 20 segundos Buenos días, señoras y señores Hoy de nuevo La costa de Inglaterra Ha sido azotada Por las fuerzas de la naturaleza Esta vez en forma de olas Extraordinariamente grandes Los expertos desconocen El origen de estas monstruosas olas Desde el principio La costa de Lausen se ha visto especialmente azotada Como van a poder ver Ahora Ponedlo ya Ponedlo ya, idiotas ¿Qué os pasa? Ponedlo ya Queríamos mostrarles imágenes de esas olas monstruo Pero desafortunadamente Hemos tenido algunos problemas Maldita sea, Leo Estás despedido Volveré mañana Y traeré a Jamie Eve Eve Nelly ¿Qué ha pasado? Lo sabía Sabía que te volverías a despertar ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevo así? Unas semanas Demasiado tiempo Qué contenta estoy Perdona Hoy ha sido un día increíble Primero he ganado la clasificación Y ahora Has Has vuelto ¿Cómo te sientes? Cansada ¿Por qué estoy aquí? Ibais en el coche Un camión se saltó un ceda al paso ¿Qué pasó? Jamie está bien Leo y yo cuidamos de él Qué bien El vaquero se porta bien ¿Vaquero? Leo El padrino El amigo de Bill ¿Bill? ¿Y Bill está aquí? Voy a decirle al médico Que te has despertado ¿Vale? Vuelvo enseguida Eve se ha despertado ¿Qué? ¿En serio? ¿Su hermana ha abierto los ojos? Sí ¿Qué pasa? Me sorprende que haya despertado Del coma tan rápido Puede ser una señal de aumento De la presión intracranial Sí Pues hagan algo Tenemos una señal de aumento De la presión intracranial ... Prim Prim ... Amén. Dime si puedo hacer algo por ti. Bueno, por vosotros. Te lo diré. Y avísame cuando puedas entrenar. Pero ahora tienes todo el tiempo para... Comenzaré mañana. ¿Estás segura? Entrenar es la mejor distracción. Yo me ocuparé de Jamie. Me cogeré unos días. Bien, nos vemos mañana. ¿Ya sabes lo que quieres hacer ahora? Tengo que volver a Colombia. Mi madre me necesita. Salúdala. Por mí, puedes quedarte aquí conmigo. En casa, quiero decir, vamos, si quieres. Estarías más cerca de la tumba. Y de Jamie. Gracias, Tony. Me quedaré aquí cuando vuelva de visita. Nelly, tú os las arregláis muy bien sin mí. Inglaterra y yo no funcionamos bien, ya lo sabes. Las cosas pueden cambiar. ¿Qué habría pasado si hubiésemos vuelto juntos a Colombia en su día? Probablemente habrías sido infeliz. No tan infeliz como sin ti. Tú eras el amor de mi vida. Lástima que Sofía vuelva a irse. Simplemente no aguanta más aquí. Perdona. Tú y tu madre, en el fondo, no sois asunto mío. Sí. Aunque solo sea por Jamie. Es su abuela la necesita. Como a nosotros. ¿A los dos? A mí por lo menos. No me refiero a eso. ¿Y nosotros qué? ¿Sabes? ¿Qué hay algo más? Va a llamar ahora. Tras la muerte de la señora Turner, queda la pregunta de qué pasará con el niño. Además de ustedes y de sus padres, está la hermana del señor Turner en Sudáfrica. Carmen no está casada. Y no puede cuidar al niño. Ni mis padres tampoco. Su padre se ofreció. ¿Qué? Para emergencias. Un momento. ¿Por qué hace falta hablarlo? La cosa está clara. Eve y Bill querían que nosotros nos encargásemos. Sí, pero también durante los próximos 18 años. ¿Están dispuestos a eso? Absolutamente. ¿Y son conscientes de las implicaciones de esa decisión? ¿Qué hay de la casa? ¿Qué pasa con la casa? Es de Jamie. Una pequeña parte. La más grande pertenece al banco. ¿Pueden pagar la hipoteca? ¿Cuánto ganan? Yo tengo una beca deportiva y Leo tiene un trabajo. No. ¿Qué? Mike me ha echado. Sin previo aviso. ¿Y me lo dices ahora? No quise preocuparte. Es lo que te faltaba. Entonces mi padre seguro que nos apoya. Debería aclararlo. La decisión final de lo que pasará con Jamie la toma, por supuesto, el tribunal de tutela. Les avisaré cuando esté programada la cita. Y respecto a ustedes dos, más les vale aclararse. Porque si algo no queremos es complicaciones. A lo mejor tienes razón. ¿No lo complicamos? O tal vez lo hacemos más fácil. ¿Cuánto duró tu relación más larga? Seis meses. Tres. Semanas. ¿Qué pasa? No encuentro a la mujer ideal. ¿Y la tuya? Tres años. Y creía que era el hombre ideal. ¿Separaba la ropa apropiadamente? ¿Por qué os separasteis? Él quería ser libre. Y nunca entró en sus planes formar una familia. Además he decidido que la próxima vez me lo tomaré con más calma. Y no... Como la centrifugadora de una lavadora. Tal y como lo dices, suena aún menos romántico. Siempre quieres controlarlo todo. Hasta los sentimientos. Pero no todo se puede planear. Ni en la vida, ni en el amor. Míranos. Nos va genial. Somos tan diferentes que a nuestro lado mis padres parecen iguales. ¿Y eso qué significa? Leo y yo hemos solicitado juntos la custodia de Jamie. Como deseaban Eve y Bill. Nos daremos un año. ¿Y después? Luego ya se verá. No lo sé, Patrick. Se ha juntado todo de golpe. ¿Estás enamorada? ¿Qué? ¿De dónde sacas eso? Bueno, después de todo pasáis mucho tiempo juntos. Y tenéis un proyecto a largo plazo. No es extraño que hayáis desarrollado sentimientos el uno por el otro. Nosotros también pasamos mucho tiempo juntos. En realidad quería decirte algo. ¿Qué? Eres más que una campeona para mí. Y ganes una medalla o no... Una cosa si te has ganado. Mi corazón. Patrick. Sí, lo sé. No sales con tus entrenadores. Por eso te conseguiré otro. Nelly, ya verás. Voy en serio en esto. Eve. Siempre sabías lo que era correcto para mí. Estoy locos. No quería estar con un hombre... Para toda la eternidad. Y ahora tengo dos. Y los dos son buenos. No me digas escucha tu corazón. Porque no es tan fácil. Si no lo haces, sufrirás más después. Pensé que estabas camino del aeropuerto. Quería despedirme. Nelly, me marché de aquí porque no era feliz. A Tony le ofrecieron un trabajo en Bristol, solo por tres años, y luego queríamos ir a Colombia. Me había prometido eso. Papá cumple sus promesas. Yo también lo pensé. Pero luego su contrato se convirtió en fijo. Eve ya había nacido y luego me quedé embarazada de ti y nos quedamos. Sin embargo, estaba decepcionada y triste. Y eso tensó nuestro matrimonio y me dio miedo que tu padre y yo llegásemos a odiarnos. ¿El culpable es papá? No. Nadie tiene la culpa. Así es la vida. Muy complicada. No puedes tener todo. Y por eso me marché. No fue gusto para ti ni para tu hermana. Pero no me vi capaz de quitarle a tu padre, sus hijas. Pero siempre te quise y siempre te eché de menos. Por favor, perdóname. Hola, Leo. Siento haberlo echado todo a perder. Ya me voy. Pero espera un momento. Tenemos un nuevo encargo. El Festival Famous en Escocia. Considéralo una prueba. Dame algo decente y luego volveremos a hablar del torneo mundial de surf. ¿Qué dices? Sí. Genial. Escucha, te pago el doble, ¿eh? Y te garantizo que te merecerá la pena. Contigo de entrenador, Nelly ganará el oro. ¿Tienes otra para mí? ¿O prefieres beber solo? ¿No tienes que entrenar? He buscado un entrenador mejor para Nelly. ¿Mejor que tú? ¿Qué no haría por la mujer que quiero? También la quieres, ¿verdad? Nelly es alguien muy especial. No solo es guapa. Es inteligente, entrañable... ¿Me lo dices a mí? Y nunca se perdonará a sí misma si fracasa en su sueño olímpico. ¿Y te lo perdonará a ti? Y la pregunta es, ¿te lo perdonarás tú si le quitas la oportunidad de su vida? ¿Qué quieres de mí? Vale, seré claro. Voy a pedirle que se case conmigo. Y como están las cosas, dirá que no. ¿Entonces debo desaparecer? Cuidaré a Jamie como si fuera mi propio hijo. No le faltará nada. Puedo hacer feliz a Nelly. Y si de verdad la quieres, no te interpondrás en su camino a la felicidad. Hola. Hola. Siéntate. Tenemos que hablar. ¿Puedo empezar yo? Claro. ¿Algún problema? Mike me ha ofrecido cubrir un festival en Escocia. Creí que te había echado. Sí, libertad condicional. Si lo hago bien, me llevará al torneo mundial de surf. Eso es genial, ¿no? Es la próxima semana. ¿Y cuánto estarás fuera? Solo una semana. Pero la gira comienza en breve. Primero en Portugal, luego pasa a Brasil, de allí a California y finalmente a Hawái. La vuelta al mundo. Es tu gran oportunidad. Seguro que es lo mejor. Tú y yo... somos muy diferentes. A largo plazo no nos habría ido bien. Pero vendré al cumpleaños de Jamie. ¿En serio? Esté donde esté. ¿Te prometí demasiado? Nelly es una campeona. Lucha sin piedad. Gracias. ¿Me dejes un momento a solas con la campeona? Dime. Leo se va mañana, ¿no? ¿Y cómo te has organizado para cuidar del niño? Mi padre se ha ofrecido a cuidar de Jamie mientras entreno. ¿Se le dan bien los niños? Veremos. Te haré una propuesta mejor. Cuidaré yo de Jamie. Oye, puedes preguntar a mis hijos. Soy un padre genial. Pero Jamie no es tu hijo. Aún. Nelly. ¿Qué? Sé que nos conocimos. Sé que eres la mujer con quien quiero pasar el resto de mi vida. Toma esto. Toma esto como señal de lo que siento por ti. Y además, vuelvo a decir que... Como mujer casada, tendrás muchas más oportunidades en el tribunal con la tutela. Aunque suene poco romántico. Bueno. ¿Patek va realmente en serio? Sí. Eso es lo que me gusta de él. Hasta ya ha organizado la mudanza. Jamie y yo viviremos con él. ¿Y qué haces con la casa? He pedido a una agencia que busque comprador. Gastaré el dinero en Jamie. ¿Y qué hay de Leo? Viaja mucho por su trabajo. Pediré la custodia exclusiva de Jamie. Pero yo puedo ocuparme del pequeño. Tu madre me ayudará. Me lo prometió. Gracias, papá. Pero puedo sola. Es mi deber. Se lo debo a Eve. Y además, disfruto con ello. El chiquitín lo es todo para mí. Tu gente es rápida. El tiempo es dinero. En tu caso, oro. Esta es la señora Richards. Fue la niñera de mis hijos. Esta es Nelly, mi futura esposa. Y este es nuestro pequeño hijo adoptivo. Jamie, ¿verdad? Pero qué niño tan guapo. Dale una oportunidad a la señora Richards. Cuidado. ¿Por qué no me dijiste que habías contratado a una niñera? Sabía que reaccionarías así. Debes poder dejarlo solo. No quiero dejar solo a Jamie. Vale, a lo mejor me equivoqué. Pero ¿no es tranquilizador saber que siempre habrá alguien cuidando de él? Así podremos centrarnos en nuestro gran objetivo. Sin mala conciencia. Oye, esta presentación es increíble. Nos viene perfecta. Gracias. Te has ganado el sueldo. Y los organizadores están encantados. Sí, alegro. Sí, además es un trabajo muy divertido. Hay mucho ambiente y la música es genial. Hasta me he planteado convertirme en Rhodey. Demasiado tarde, me temo. Porque tienes el torneo de surf. ¿En serio? Sí, está confirmado. Gracias. Luego revisaremos los detalles en mi oficina. Muy bien. Buen viaje a casa. Tú sigue así. Lo prometo. Hola, Nelly. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal el festival? Genial. ¿Cómo está Jamie? ¿Puedo verlo? Está de paseo con su niñera. ¿Jamie tiene niñera? Patrick ha contratado a una para ayudarme. Más bien para quitarse una carga. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. ¿Qué pasa? Solo me pregunto. ¿Qué te parece que Patrick haya contratado a una niñera? No pareces especialmente contenta. Tiene sentido. Además, con ella Jamie está en las mejores manos. Y te recuerdo que eres tú el que se ha ido. Lo siento. Ya no es asunto mío. Exacto. Bueno, nos vemos. Adiós. Sí, gracias. Papá. ¿Te vas? Hola, Nelly. Eso es. Iba a llamarte luego desde el aeropuerto. Pero si no tienes móvil. ¿Y a dónde vas, papá? Tengo una invitación a un simposio sobre orquídeas. Hace años que no vas a ventos de esos. Sí, y he hecho mal. Me he pasado años metido en un capullo por autocompasión, creyendo que era lo justo. ¿No se te olvida nada? Está bien que asumas el papel de madre con Jamie, pero no hace falta que lo hagas conmigo. ¿Y tú? ¿Estás bien? Sí. Ven aquí. ¿Sabes lo feliz que soy de tenerte? ¿Cuánto estarás fuera? Volveré para el cumpleaños de Jamie. Deseame suerte. ¿Por qué? Por... Todo. Algún tiempo después. ¿Qué? ¿Trabajas? ¿Nos conocemos? De protección de menores. ¿Señorita Mason? Lo siento, pero está usted muy... No sé. Diferente. Estoy de vacaciones. Y por favor, llámame Jessica. Jessica. Esto no es una visita de inspección inesperada, ¿verdad? Ya no soy la responsable de Jamie. Así que tampoco hay conflicto de intereses. Si quieres ligar conmigo. Sí, esta es la noche de los fuegos artificiales. ¿Quieres que los veamos juntos? Será un placer. ¿Qué te parece? Estridente. Y colorido. ¿Para qué es? Para el cumpleaños de Jamie. Y le encantan los colores chillones. ¿Cómo hay? Es bueno saberlo. Para las fiestas que nos quedan. ¿A qué viene eso? Eso. Es bueno para reducir la tensión. Para los atletas de élite. ¿Entrenamiento para el estrés o su primera fiesta de cumpleaños? Contra ese diablillo siempre saldré perdiendo. Por la vida. Por la vida. Los hechas de menos a Jamie y a Nelly. Sí. Y no solo eso. Creo que ahora alguien está cometiendo un gran error. ¿Yo? No. Yo. Creo que... será mejor que vuelva al hotel. Gracias. 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 Nuestra llamada del otro día fue algo injusto por mi parte. Eres una gran madre que simplemente necesita ayuda. Y sigues siendo el padrino de Jamie. Aunque no estés a la vuelta de la esquina. Por eso valoro que estés aquí. No me habría perdido su cumpleaños por nada del mundo. Hola, guapo. Mira. Ha crecido. Hola. Papá. ¿Acaba de decir papá? Te ha echado de menos. Tati. Te encuentras bien. ¿Y qué hay de ti? Deberíamos ocuparnos de la casa. Había olvidado qué buen equipo hacemos. Cuando todo sale bien. Sí. Lo hicimos todo bien. ¿Qué tal tus padres? Están bien. Mi padre ha ido a un congreso por primera vez desde la separación de mi madre. Y va a volver hoy. ¿Vas a decirme de una vez qué te pasa? Lo esquivas desde que has llegado. Vale. Quería pedirte que te pensaras otra vez en lo de Patrick. Creo que no es el hombre adecuado para ti. Ya. ¿Y quién es el adecuado para mí? ¿Tú? No. Nelly no se trata de mí. Lo sé. He sido un cabrón egoísta y toda la vida he pensado solo en mí. Pero estar contigo y con Jamie me... me cambió. Y quiero que seas feliz. No vendas la casa. Puedes vivir aquí con Jamie. Nos enviaré dinero y vendré tanto como pueda. No dependerás de Patrick. Esto es típico de ti. Apareces de repente y lo pones todo patas arriba. No quería que te perdieras tu gran oportunidad en las Olimpiadas. Patrick me lo pidió. ¿Hablasteis de mí? Patrick dijo que conmigo y con Jamie nunca lograrías tu sueño de una medalla y que nunca te lo perdonarías. Fue un error. Sí. Otro error. Nunca debería haberte dejado. Pero lo hiciste. Podrías haberme dicho, quédate, no te vayas. Quédate con nosotros. No habría servido de nada. Te conozco mejor de lo que piensas. Y sé que en realidad no quieres a Patrick. Mamá. Papá. ¿Qué estáis haciendo aquí? Celebrar el cumpleaños de nuestro nieto. Qué bien que hayáis venido. Hola. Papá. ¿Qué tal tu simposio? Sí, fue más bien una expedición. Y atrapé con la red una mariposa especialmente bonita. Sí, tu padre vino a verme a Colombia y estuvimos hablando. Una noticia maravillosa. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien? ¡Eh, je, je! ¿Cómo te va, compadric? Supongo que es por Leo. Lo, 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 lo. Oh, mi Leslie. ¿Te acuerdas del cementerio? Me dijiste que Eve siempre sabía que era lo correcto para ti. Pero tú también lo sabes. Actúa en consecuencia. Hola. Siéntate conmigo. ¿Qué tal los preparativos? Otro invitado. Oh. Mi padre ha traído a mi madre. Se han reconciliado. Qué bien. ¿Pasa algo? ¿Es la niñera? Si no te gusta. No. No es eso. No sé cómo decírtelo. Te estoy agradecida por todo lo que has hecho por mí y Jamie. Jamie y yo nos volvemos a la casa. Creo que lo nuestro no funcionaría. Tal vez porque somos muy parecidos. Leo y tú. Eres un hombre estupendo. Pero... No el correcto. Creo que es mejor que me vaya. Gracias por todo. ¿Qué hay de las Olimpiadas? A veces hay que renunciar a los sueños. Vuelvo enseguida. ¿Leo? ¿Leo? ¿Estás ahí? ¿Leo? ¿Leo? ¿Estás ahí? ¿Dónde está Nelly? En otra época nos habríamos batido en duelo. Sí, en otra. Has ganado. Ha ganado el amor. Ahora dime dónde está. Ya lo sabes. Hola, Leo. Esta es la décima vez que te llamo. Si crees que me rendiré, olvídalo. Los campeones no se dan por vencidos. Así que llámame. Mira quién viene. ¿Casarme? Primero tengo que consultarlo con alguien. Jamie está de acuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Lo hemos planeado juntos.